¿Qué tal chicos? Episodio 4 ¿Puedo venderla? ¿Y tratar de conseguir una más cómoda? No, a ver, a mi me van a enviar otra Dentro de un tiempo me van a enviar otra silla No sé si la semana que viene O la siguiente, no sé, pero tarde o temprano me envían otra Así que, no preocuparse Axe Tasia, ¿cómo estás? Connie No está el chat puesto ¿Creéis que lo ponga? Es que el chat igual ocupa mucho El chat y molesta, no sé Pero vamos a poner el chat A ver cómo se ve Molesta, ¿no? Igual lo puedo hacer más pequeño Espera ¿Qué tal ahí? Yo creo que aquí en una esquinita aquí abajo está bien, ¿no? Hola Nicolás, ¿qué tal tío? Bienvenido, hombre Ponlo detrás No, yo creo que aquí se ve bien, ¿no? Aquí está guay Buenas Brian, ¿qué pasa tío? Bueno chicos, vamos a terminar este juego, ¿no? Nos quedan unas 3 horas, 4 horas más o menos Bueno, recapitulando Ya, Siroge, yo tampoco soy muy del chat en pantalla Pero yo creo que aquí en esta esquinita no queda mal De todas formas En esta clase de juegos Que son muy narrativos El chat no suele ir mucho ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque la gente está leyendo los subtítulos La gente está pues viendo el juego, sin más No hay mucha interacción En esta clase de juegos con el chat Bueno, recapitulando Matamos a Surt, el dios del fuego Matamos a Var-Var-Var-Var-Var-Var-Var Que era el dios de las ilusiones Y ahora tenemos que hacer los trabajos de Odín Para reconstruir la espada De Sigrun ¿Qué pasa, vieguito? Buena Brian No lo he visto, Axe Pásamelo por Discord Pásamelo por Discord, Axe Hermano, no veo nada ¿De qué trata Hellblade? El Hellblade es el viaje de una guerrera Para reencontrarse con Con su marido Que es Dillion, ¿vale? Quiere, digamos, regresarlo del mundo de los muertos Y entonces toca temas muy Muy profundos Como las enfermedades mentales Porque la protagonista es esquizofrénica ¿Vale? Sufre esquizofrenia y de psicosis ¿Escucháis las voces? Las voces se suponen que son las voces de su cabeza No veo nada No veo nada Pero el mayor desafío de todos Es luchar contra nosotros mismos ¿Sabes? Enciende, nena Vale Sí, conozco el Noita Pero me llama muy poco, tío Hola, Seba ¿Qué pasa? No estoy ni al Discord Pues, bien hecho Entonces Entonces, a lo largo del juego Te vas encontrando Esos Esas runas Que te cuentan La historia de la mitología nórdica Es muy bonito Escucha Estoy yendo Un momento Estoy yendo en círculos Estoy yendo en círculos Ah, no Siento que voy en círculos Te compraste tu energía para mañana ¿A qué te refieres, Seba? Vale Vale, esto es nuevo Vale, por aquí es nuevo, eh Por aquí no he ido Muchísima oscuridad, macho Bueno, pues eso Pongo en contexto Nosotros nos llamamos Senua No puede ser que vuelva a ir en círculos Y estamos yendo hacia el Helheim Vale, que es la tierra de los muertos A buscar a nuestro amado Que es Dillion Y el camino, pues tenemos que derrotar muchos bosses Dioses Esto es nuevo, eh Es un juego indie, por cierto Pero tiene toda la calidad De un triple A O sea, ya le gustaría mucho A los triple A Tener la calidad que tiene esto Eh, me han dado un logro Huida Completa el desafío Del fragmento del laberinto Ah, que era un laberinto esto Los dioses Los dioses Era un laberinto, si Sí, es un indie De Ninja Theory Esto es una regresión Suponga, cuando conoció a su novio Y se enfrentó a su padre Es un tipo de Song Wilde Es un cliché No, nadie puede Ni siquiera puede stand BY No, no Si, si, no 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 Oh No Oh Hola Michi Ha desafiado a su padre, ¿no? Ah, lo ha superado Hemos superado ya una de las tareas Vale Hemos superado ya una de las tareas Creo que son cinco en total Vale, hay que superarlas todas Para poder coger esta espada que está aquí ¿Vale? Esa espada que está ahí Bueno, no la podéis ver, pero está ahí ¿La veis clavada? Es demasiado ¿Tienes energía? No, no, no Ataquemente completo Todos los trabajos de Odín No puedo coger esa espada Y la necesito Para poder avanzar Porque la mía está rota Ahí hay otro Hay que activar esos pilares azules Debe ser cuatro o cinco, ¿eh? Insisto, no debe de caer mucho juego, ¿eh? Deben de caer unas tres horas, yo creo Porque la verdad que he avanzado bastante rápido Y no he muerto ni una vez todavía Vámonos Terraria es un indie, por supuesto Mmm, bonito Por aquí, por el puente Al agua Bueno, agua, barro, asco Hola, Rilka, ¿qué pasa? Juegazo, si es Si tenéis cascos Lo disfrutaréis aún más Porque la inmersión auditiva De este juego es next level El puente está roto, arréglalo ¿Cómo se hacía eso? Lo de arreglar las cosas Había que verlo desde una perspectiva, ¿no? Para poder arreglarlo, no me acuerdo Habría que ser esto Desde una perspectiva, ¿no? Es que hay un montón de portales De estos No Espera Estoy un poquito perdido, ¿eh? ¿Tengo que subir a alguna parte? Y arreglar ese Ah, vale Por aquí Hoy tuve una exposición De una dramaturgia llamada 448 psicosis Y usé este juego como inspiración Y como ayuda auditiva Qué guapo, tío Vale Fix it Vuelve a casa ¿Puedo bajar de un tirón? No Puente fixeado Vámonos, papi Vámonos Digo, te juro que me sorprende La calidad de este juego Para ser un indie Hombre, es un indie Me imagino que he apoyado Por algún estudio más grande Etcétera, etcétera Pero no deja de ser un indie Y es sorprendente Porque ya le gustaría Muchísimos triple A Tener la calidad que tiene esto ¿Es por aquí? ¿Qué pasa, Maggie? ¿Cómo estás, lindo? Espérate Que estoy volviendo Pero ¿Cómo vuelvo a subir yo allí? Hostia liada, ¿no? ¿Cómo subo yo allí, gente? No me jodas Que no era por aquí Al barro otra vez ¿Cómo vuelvo a casa? Tiene que haber algún camino Quizá con los portales Efectivamente Es un indie ¿A qué sorprende? Sorprende mucho Ah, por el portal Geri, eres tonto, hijo ¿Para qué reparas el puente Si no lo vas a usar? ¿Sabes? Es que soy tonto, tío Soy tontísimo Runas Ah, bueno Y tiene un sistema de combate Este juego Que puto Alucináis Os lo prometo El sistema de combate Este juego Alucináis Me vibra el mando Por aquí Perdón ¿Qué ha pasado? Acabo de morir Por primera vez Pero no sé No sé que me ha matado No tengo ni puta idea De que me ha matado El fuego Ha sido mi primera muerte Pero yo no toqué el fuego No sé muy bien No sé por dónde estoy yendo Os lo prometo No tengo ni idea Estoy avanzando ciegas Vale Vale Vale, eso es lo que me mató antes ¿No? Ah, la luz La luz La luz Hola, draconis ¿Cómo estás? No 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 Ok Ah, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Logro Una cura para la plaga Completo el desafío Del fragmento De la ciénaga Tío, pues me cabré Haber muerto, eh Hostia Que no tengo puesto el juego No tengo puesta la categoría Ya está, perdón Sano Sano What happened They're blaming me for the plague They say that I'm cursed What if they're right How would they know such a thing ¿Dioses? ¿Son dioses? ¿Son just... People? Good people But They're scared Hola, Tizani ¿Cómo estás? They're afraid of what they can't see They're afraid of what they can't see Like children scared of the dark They make up stories to fill the void It doesn't make that true What if my father was right? You have to step out of this darkness Let them see who you really are Like I am You're not a monster ¿Segundo? What if this is pointless? What if you're wrong? ¿What if you're wrong? ¿Este juego se puede considerar terror o terror psicológico? Diría que sí Más que terror Diría que simplemente Psicológico ¿Terror psicológico? Es que no es de terror exactamente Aunque sí que te puedes morir del susto en algunas cosas Bueno, sí, terror psicológico Almoférico ¿Algún resumen del juego? Mira, Tizani, aarte cuenta Espera Aarte me lo sumo ¿Qué duro eso, Juan David? ¿Qué duro? Nos llamamos Senua Somos una guerrera nórdica ¿Vale? Que emprende un viaje hacia el Halheim Que es el infierno nórdico Para recuperar a su amado, Dillion Y en el camino pues tenemos que hacer frente a mil cosas Sobre todo a nuestra cabeza Porque la protagonista sufre de psicosis y esquizofrenia ¿Vale? Entonces tiene que luchar prácticamente consigo misma Y con las voces que le impiden avanzar Las voces que la desafían Que le meten miedo Mil cosas Entonces para poder llegar al Halheim Tenemos que superar un montón de pruebas Entre ellas matar dioses Un poquito God of War también Wow Es un poco resumido a lo cutre Pero Es muy No absorbente Muy envolvente el juego ¿Sabes? Muchísimo Porque escuchas voces constantemente ¿Sabes? Y las voces giran en tu cabeza Van girando aquí, aquí, aquí Como si fueses ella Es duro Aquí no puedo entrar, ¿verdad? Aquí no puedo entrar, ¿verdad? Hablan de Loki ahora Entonces la muchacha está ida de la cabeza totalmente Por ahora Por ahora ya he matado dos dioses Hemos matado a Surt Que es el dios del fuego Y Valar Algo así Que era el dios de las ilusiones Ha estado súper guapo en los combates Sobre todo el del fuego Ha estado muy guapo A ver Tengo que buscar esta runa, ¿no? Pero por aquí no puedo avanzar Misi Muchas gracias, linda Diez mesasos Estoy un poquito perdido, tío Debemos matar a ciertos en específico En principio no lo sé O sea No en específico Se te van revelando a medida que avanzas Al principio te dicen Tienes que matar a Surt Y a Valer No sé cómo se llamaba Y tú Ah, vale Pues voy a por ellos Y poco más Y ahora tengo que hacer como unos trabajos Que son como unos desafíos Para poder recomponer una espada Y con la espada Imagino que podremos enfrentar el final O algo así Eh, ¿alguien sabe dónde está la runa? Me da muy feliz que me echéis una mano, ¿eh? Porque estoy brutalmente perdido Ah, vale Tengo que bajar esto Jeri, eres gilipollas No, no, no Caderín, ya está Y bueno, también lo he jugado Porque han anunciado la segunda parte Vale, ahora puedo ir por aquí Vale, ahora en este mundo de sombra Supongo que podré abrir una de estas puertas Aquí hay otra máscara Vale, puedo entrar otra vez al mundo Y puedo abrir la puerta, ¿no? Aunque tiene candado No puedo abrirla, no creo Nadie lo creo Pero puedo abrir aquí ¿No? Eh, por aquí Estoy acercándome al símbolo, ¿eh? ¿Qué pasa, Thanos? ¿Qué pasa, Thanos? Puedo abrir aquí Está hablando de su amor De su amado, mejor dicho ¿Hay algo por aquí? Igual no, supongo que en el otro mundo, ¿no? El de la sombra, ¿no? Vale, ya tengo abiertos estos dos portones Por lo cual puedo volver al mundo de las sombras Y atravesar esta puerta Pero puedo subir por aquí Porque me estoy acercando a la runa, creo Mira Sí Me estoy acercando a la runa, ¿eh? ¡Eh! La sombra Es esta sombra, ¿eh? Pero quizá tengo que verla Ahí está Listo Pero igual hay algo más por aquí Candado Hay que ver lo bonito que es el juego Y las voces Las voces Es que te... Mira, al principio Cuando empiezas a jugar por primera vez Las voces te agobian Te lo juro Las voces te agobian, tío Yo me sentía agobiado De hecho, me tuve que quitar los cascos Varias veces ayer Porque me estaba volviendo loco, tío Luego te acostumbras Yo supongo que a las personas Que tienen esquizofrenia Y escuchan voces Les pasará lo mismo Cuando empiezan a desarrollar Esa condición Y escuchar cosas Ni menos que tienen que volverse locos Y luego ya Ni menos que con el tiempo Se acostumbrarán Pero tiene que ser duro Duro, tío Ahí está Yo tengo una... Yo tengo un familiar Bueno, la novia de mi hermano Que sufrió de esquizofrenia Sufría de esquizofrenia Y mi hermano lo pasó súper mal, tío Mi hermano lo pasó Súper mal con ella Pero súper mal Porque es una cosa Con la que no puedes razonar ¿Sabes? Ella escuchaba voces Las voces le decían cosas Literalmente Las voces le decían Esa persona allí Está hablando de ti Esa otra Te está insultando Haz esto Haz lo otro ¿Sabes? Y mi hermano lo pasó Súper mal con ella, tío Lo pasó mal, mal, mal Es duro, tío Vale, hay que buscar símbolos otra vez O sea, mi cuñada Mi cuñada sufrió esquizofrenia Y todavía la sufre Pero se medica Vale, por aquí tiene que estar El primer símbolo, ¿no? Ahí está ¿Qué pasa, Filipondio? Exacto Tiene tratamiento, no cura Exactamente Entonces ella se medica Y poco a poco lo sobrelleva Es bueno el final, Lord Vale la pena Vale, por aquí tiene que haber un símbolo, ¿eh? Por aquí tiene que haber una runa Las veis flotando a mi alrededor Las runas rojas Las runas rojas Significan que las tienes cerca Ahí hay una historia Quiero ir a por ella Tienes que buscar la runa en alguna parte Ya sea en una sombra En una iluminación Enfrenta de tu nariz Y se amuse A ver Ya voy, ya voy Voy a abrir las puertas Está bien la pared No puedo abrir aquí La vi en la pared Aló, presidenta Ah, mira Es esta, ¿no? Ah, no, esta era la de antes No, no, sí, es esa Pero tengo que... Espérate, que tengo que llegar a ella Desde el otro lado ¿Cómo he llegado a ella Desde el otro lado? Es que necesito este puente Carol, cariño Vale, está abierto, está abierto Vale, ya sé cómo se hace Me está gustando mucho esta zona, eh Ay, no puedo llegar ¿Cómo lo hago? No puedo llegar Por fuera Ah, vale, vale, vale Ah, esta, 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 esta Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Idme guiando, ¿vale? Si me pierdo, guiadme No, no, no me importa No me importa que me digáis Cómo hacer los puzles No me, no me importa Lo que me importa Es que me hagáis spoilers Eso no Pero por resolver un puzle Me suda la polla, tío Es que yo en los puzles Soy malísimo ¿Qué pasa, Manu? Cómo estás, Carol, linda Eh, aquí hay una historia Aquí hay una historia Si te insulto es amor Ya lo sé Vale, pues ahora Tengo que bajar Supongo para poder Atravesar este puente ¿No? Sí Lo que necesito que bajar En el mundo bueno O en el mundo malo A ver Me falta un símbolo, tío ¿Estaba aquí? Eh, está por aquí, eh Aquí Está aquí Ah, ahí está Ahí está Sí, otra perspectiva Ahí está Listo Cruza, reina Echarle un par de huevos ¡Qué agobio! Ves las voces, te vas a caer Chau, ¡está! No No. Logres bloqueado. Perspectivas variadas. Completa el desafío del fragmento de la torre. Otro más. ¿Qué es? Es un acto real, ¿eh? Coño ¿Poco se habla de lo afortunado que somos? Al poder ver ¿Lo habéis pensado, tío? ¿Poco se habla de lo afortunado que te protegerá de mi oscura? Porque te amo Pero te hizo peor Estoy tan desgraciada Listo Si tuvierais que perder Si tuvierais que perder un sentido ¿Cuál elegiríais? Pensadlo bien O sea, ¿qué perderíais? ¿Vista? Audición ¿Tacto? ¿Gusto? Olfato Tío, pero el olfato Olfato El habla ¿El habla? Bueno, el habla Es que es eso Sin olfato no te sabe la comida ¿Sabes? Prueba a comer algo Y no respirar No te sabe nada Oír Me gusta oír Ver Me parece el principal de todos El gusto que es Bueno, es uno de los sentidos también, ¿no? Vacía la mente Me vibra mucho el mando ¿Hay enemigos? Dime que no, por favor Cuidado con que te jalen las patas ¿Qué dices? Espero que no haya enemigos Dime que no Ah, si me quedo quieto Como que Mejora la vista, ¿no? No, para de vibrar el mando, tío Ya no hay corriente ¿Qué es lo que oigo? Pues escucho el rumor del agua Y escucho un cuervo Sigo el rumor del agua Eh, hay un puentecito Bueno, que no os conteste Si yo tuviera que perder un sentido Perdería el habla Yo creo Avanza contra corriente Que guapo, ¿no? Como el juego intenta reflejar Como es estar medio ciego también Guiarte por lo Las batallas más arduas Se libran en la mente Eso es verdad, tío Eso es muy cierto Bueno, vas a pensarlo, ¿eh? ¿Cuántas veces tienes que lidiar Con tus propios pensamientos intrusivos? Cuando quieres hacer algo Ey, vodka Mira, justo Anthony Salud Tus propios pensamientos intrusivos, ¿no? Él no puedo Él se van a reír de mí Él no soy suficientemente bueno Todo es una mierda Soy un desgraciado Todo me sale mal ¿Sabes? Todo eso, tío ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué a mí? Superar todo eso Es más difícil que pegarle Un puñetazo a alguien ¿Sabes? No sé por lo que estás pensando No sé por lo que estás pensando No está realmente aquí No está realmente aquí Parece que no hay No hay escapar del pasado en este lugar Que me deje las patas Busco otro camino y dime que encuentras Escaleras Escucho algo, ¿eh? Voy a subirme los cascos Vale Hola, Deino ¿Cómo estás? Hostias 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 Dillith There's something in here Do you see it? No Then it cannot see you Quietly on the past One step Hola, Kenina ¿Cómo estás? Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí ¿Por dónde salgo, tío? Aquí hay un cofre Pero No sé por dónde ir Vale, por aquí Por aquí Vale, he salido ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué haces? ¡Qué susto! ¡La madre que te parió! ¡Cuánta azúcar! Exagerada Llévate una Sí, llévate una Que es demasiado azúcar Llévate la rojilla Es que es mucho Gracias La madre que la parió Que me ha traído Mira Dos galletas Un donut Raro Una madalena Es mucho azúcar Joder, me ha dado un ataque al corazón No me está siguiendo El bicho, ¿no? Ya, yo también Hola, ranita No, así de madrugada Me hizo lo mismo Con la puerta de De la habitación ¿Sabes? Estaba yo dormido Y hizo ¡Papa! Y me la abrió de golpe, tío Y es como Joder A las cuatro de la mañana, hermano Me hizo lo mismo A las cuatro de la mañana Con la puerta de De la habitación Yo durmiendo ¡Papa! Y después ¡Pua! Loco Vale, he llegado El viento, dice Listo Fue el gato Apesta muerte la casa La oscuridad me pone a prueba Eh, hay que cruzar por una viga No te Como me cae que me muero ¿No? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces, hija? Está borracha Estoy intentando controlar ¿Sabes? Y la tía se tira para la izquierda Full borracha ¿Cuántas veces tengo que morir Hasta que se me borra la partida? A ver, no me jodas, eh Vale Vale Vale, bien Sí, la podredumbre avanza cada vez que mueres ¿Qué pasa, Maki? Dame dinero, coño Bobo Si me pillan, me guanchotean Corre, por Dios Ah, puedo correr Menos mal que puedo correr Joder Que agobio de zona, tío Dime que me lo paso ya Bien, me lo pasé Confía en tus sentidos Completa el desafío del fragmento de la ceguera Atrapada a ti misma en la oscuridad ¿Me ves? Sí Your eyes were open But you were Gone Gone And when it finally let her go She could be anywhere With no memory of how she got there When it comes for me I have no power over it But here, for the first time Someone was there to help But I heard your voice You brought me back You found your own way back All you needed was a little help A little help Pruebas hechas Pruebas hechas You will have Odin's blessing To walk A goddess Into the halls of Helheim And challenge Helheim Cago en la puta Lo tengo altísimo, eh ¿Esto lo pillé? Ah, sí, esto lo pillé, ¿no? Ah, sí, ya lo leí Vale, ahora cojo la espada, ¿no? Ojo, eh Saca Grammer del árbol ¡Qué guapa! Quiero pelear Tengo ganas de pelea, tío Me tienes que dar un 10% De todo lo que genere, Stannuth Plague Plague Tílian Everyone suffered My father was not supposed to die like this Tílian Do you see it clearly now, Senua The suffering you've caused This is your fault You brought this plague to us You have blood Quiero pelear Quiero pelear You need to focus You need to focus in practice You need to focus in practice The corpse You need to be The corpse The corpse The corpse Broke up under them The corpse That had sailed From the land Of shining fields Their memorial Stone is sacred Parece el infierno de Dante De verdad Loco Esto es el infierno de Dante What a murder Gilipollas Aprenda a jugar Coño Ernest Heres El gilipollas Ay, que no le vi Hay muchos, eh Que putisima pasada Imbécil Joder, me los huevos Muérete ya ¿Y este tío? Ah, estén enfrente yo ya, eh Coño Woo Uf, como doyeo Toma Aprended a jugar, coño Aprended a jugar, coño ¿Dónde está su madre? No, yo vine por aquí, ¿no? ¿Puedo subir aquí? No sé por dónde es ¿Desde ahí venía? Es que me desoriento, tío A veces Entonces era por aquí, ¿no? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Un traguito de leche, un momento Bien, pelear, me gusta ¡Gilipollas! ¿Con quién te crees que estás jugando tú? ¿Con quién te crees que te estás enfrentando? ¡Esto es Dalí! ¡Suscríbete al canal! ¡E所以 tú! ¡Eso es difícil! ¡Vamos, concentramoslo! ¡Tú sé que ahora! ¡Gracias! Escuchame que maravilla de videojuego Tírame otra, tírame otra Tírame otra ¡Coño! ¡Respeta! ¡Hostias! Me estoy calentando, ¿no? Tienes que hacerle un parry ¡Woo! ¡Coño! ¡Cuantos vienen! ¡Me ha pegado él! Al otro ¡Muere, coño! ¡Toma, gilipollas! ¡Besil! ¡Y ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Flashat! Un descansito, un descansito, espérate ¡Es que son muchos, ¿no? ¡BOOM! ¿Qué cojones? Este... Es tan rica, es tan rica, es tan rica, puedo verlo Mierda Que espectacular es este juego, tío ¡Qué puto espectacular es el combate de este juego! Vale, me he desorientado Creo que es por aquí ¿Qué pasa, Eric? Lindo ¿Más? No... ¿No aprendéis o qué? ¡Gilipollas! ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Más? 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 Me encantaría que el 2 Tenga más énfasis en el combate Tío Y haya más enemigos Y haya más enemigos Me encantaría ¿Cómo va Lonely? ¿Cómo va Lonely? Lo tengo bastante abandonadillo Joder Joder Tío, esto es muy Dante's Inferno, eh Muchísimo Este escenario es muy Dante's Inferno La madre ¡Guerrera! ¡Huya del mar de cadáveres! ¿Dónde estás, madre? ¡Quiero estar contigo! ¡Quiero estar contigo! ¡Quiero estar contigo! Senua ¡Los Zimbal fue correcto. Todos van a sufrir. Zimbal es una falsa. Es un maldito, maldito. Es un maldito. Y sus palabras aún hauntes a ti. ¿Quién crees? Él o me? ¿Crees aún en el Señor? No... En nosotros. No sé si te vamos a ir al final. La verdad. Vuelve a mí. Por favor. No me falta que esta escuridura ven entre nosotros. Me falta un cuarto del juego. 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 Y ella le dio su palabra. Nunca le dieron. Todo lo que necesitaba era una pequeña ayuda. Una pequeña esperanza. Que bien hecho está el juego, tío. ¿Cómo es posible que este juego tenga cuatro años? Sea un... Un juego indie. Y luego tiene Cyberpunk, que salió hace un par de meses. Y es una mierda, una costra. Un juego de cien millones de euros. Es que te lo juro, tío, eh. No lo entiendo. Bueno, con esta reflexión, vamos a cerrar el capítulo. Voy a ponerla a outro. Si estás en YouTube, vente a Twitch. Deja un like, esas cosas. Y ahora vuelvo, vale, chicos. Nos vayáis. Pongo outro y vuelvo. Nos vemos.